¿Y es bueno o malo que baje el dólar? Mirá, en realidad... Esto yo lo suelo explicar así, digamos... Porque ahí yo tengo alguna pequeña diferencia aún con los más ortodoxos. La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario que se genera por un exceso de oferta de dinero, ya sea o porque subió la oferta o porque cayó la demanda o pasaron las dos cosas a la vez. Eso genera una pérdida del poder adquisitivo del peso. Esto quiere decir que todos los precios expresados en peso sube, todos. El dólar es un precio más. Es el precio de la moneda de Estados Unidos. Lo que pasa es que como es un activo financiero sube primero, o sea, todo eso del pass-through, todo eso es una tontería atroz. El traslado a precios. Exactamente. Porque aparte implica desconocer los fundamentos de la teoría del valor, implica desconocer el principio de imputación de Menger. No me voy a meter con todas las cosas que implica de brutalidad en lo precario del análisis económico de muchos argentinos, economistas argentinos, te diría la gran mayoría. Ni que hablar que no conocen el efecto de un cantillón tampoco. Pero, entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que vos ves en el dólar es un indicador temprano de lo que te está pasando con los precios, porque es un activo financiero, entonces va primero. En ese sentido, a mí me parece que es notable lo que está pasando con el dólar, porque lo que te está diciendo es, dado que es la moneda que más se apreció en el mundo y que se cayó como un piano, eso te estaría mostrando que de acá en adelante, en algún momento la inflación se va a derrumbar como un piano. Es decir, nosotros estamos mirando niveles de inflación, que si desde el 15, que si después baja tanto, lo que fuera, y puede ser que se caiga como un piano la inflación. Y eso en algún momento va a pasar, Esteban, eso en algún momento va a pasar. ¿Por qué? Yo te pregunto, ¿cuándo? No, porque el tiempo es del creador, no es mío. Pero el punto más importante es el siguiente, Esteban. Nosotros hemos decidido frenar la emisión monetaria. Ahora nosotros, cuando vos mirás la base monetaria, prácticamente no se movió, salvo que mires un día puntual que vence alguna operación concreta, pero cuando vos tomás periodos más estables, digamos, está claro que la emisión aumentó. En ese contexto, ¿quiere decir que nosotros no emitimos? Sí, emitimos. Emitimos para comprar dólares. De hecho, llevamos comprados casi 9.500 millones de dólares. O sea, tenés que metimos un refuerzo a la reserva de 9.500 millones de dólares. No solo eso, sino que además hay unos instrumentos en los cuales había utilizado el Banco Central en la gestión anterior para mitigar los efectos en el mercado de cambios, que dispara opciones de put que se están ejecutando y que también implica que hay que pagarlas. Y también estamos pagando los pases, que es en lo que devino las LELICS. Entonces vos me decís, ¿cómo estás haciendo entonces para que no cambie la cantidad de dinero? Bueno, absorbemos por el sector fiscal y por el BOPREAL. Y eso hace que la base monetaria no cambie. Esto es muy importante porque la base monetaria es un pasivo del Banco Central. Entonces vos fíjate que tenemos el mismo nivel de pasivos remunerados, tenemos el mismo nivel de pasivos no remunerados, que es la base, pero en el medio, ahora en el balance, tenemos 9.500 millones de dólares más. Entonces estamos generando un saneamiento del Banco Central furioso y eso es lo que está haciendo que se derrumbe el dólar. Y eso te está cantando que de acá para adelante se te va a derrumbar la inflación. Es más, yo te voy a decir algo. Históricamente, en lo que va del siglo XXI, la base monetaria en términos del PBI en Argentina, es 10%. Hoy la base monetaria, sí, es 3%. En realidad, para hacer, si queremos ponernos piqui, es 2,6%. Es decir, la economía está fuertemente desmonetizada. Cuando vos mirás el crédito al sector privado no financiero, es 4% el PBI. O sea, en cualquier país de Sudamérica es arriba del 50%. Entonces, lo que vos tenés es... Y si bien vos tenés depósitos privados por 12 puntos del PBI, la realidad es que cuando vos mirás, todo eso tiene mucho transaccional, mucho de working capital de las empresas, mucho de salarios. Entonces, lo que yo quiero señalar es que nosotros estamos haciendo un saneamiento del Banco Central con un apretón monetario que lo que va a hacer es que cada día esté más cerca la apertura del cepo. Entonces, vos vas a ver que en un momento va a empezar a... Digo, la inflación está bajando, pero en un momento va a haber como un salto. Se va a notar la caída de manera fuerte porque lo estás viendo con el dólar. O sea, el dólar no sube porque no hay pesos para comprarlo. ¿Y el rebote es en B corta? Caemos y se sube rápido. Sí, nosotros tenemos la esperanza de que sea una B corta muy, muy acentuada. Nosotros creemos que en cuanto nosotros podamos tener equilibrado el balance del Banco Central, automáticamente abrimos el cepo que, dicho sea de paso, todos los días estamos levantando restricciones. Cada día estamos comprando 200, 300 millones, pero cada vez con más importaciones. ¿Y esa ruta termina en el cierre del Banco Central y en la libre competencia de monedas o no? Vos tenés dos etapas de la libre competencia de monedas. Una es con peso y otra es sin peso. Nosotros en la primera etapa vamos a ir a libre competencia de monedas con pesos. Y después la propia dinámica lo va a llevar a que la propia gente lo va a terminar. ¿Y vos crees que en los hechos no va a haber más pesos? Porque nadie los va a querer. Bueno, una vez que nosotros abrimos el cepo, nosotros vamos a estar enviando una ley al Congreso donde básicamente se va a considerar que la emisión monetaria para financiar el fisco es un delito. En realidad va a ser prácticamente cualquier tipo de emisión un delito. ¿Derezo humanidad, dijiste? Sí, ahora voy a explicar por qué. En primer lugar, porque es como una falsificación y una estafa. Esto es como cuando yo contaba el... Si yo agarro y me pongo a falsificar oro, ¿no? Y no sé, lo tengo para adornar mi casa, no pasa. Pero si yo te lo quiero meter adentro de la economía, como si fuera oro bueno, te estoy estafando. Eso es un robo. Eso es lo mismo que te pasa cuando el Banco Central emite dinero. Está estafando a quienes? A los que ya tienen pesos. Y eso se manifiesta después como el impuesto inflacionario. Porque como hay más, los que lo tienen pierden valor. Exactamente. Entonces, y es una transferencia hacia el que lo emitió. Entonces, por lo tanto, es un robo.